Los operadores lógicos o booleanos me permiten comprobar la veracidad o la falsedad de una sentencia Voy a crear un archivo nuevo llamado logicos.php Lo voy a cargar tanto en el editor como en el navegador Logicos.php Y en este script lo que haré es definir primero una variable La variable primera que será igual a 5 Y la variable segunda que será igual a 6 Lo que haré a continuación es hacer un eco Y dentro de este eco voy a escribir un paréntesis donde escribiré Eco1 es igual a 5 Si ahora guardo y ejecuto Observaré, voy a cambiar uno por primera Observaré que lo que obtengo no es 5 ni tengo 6 Lo que obtengo es un 1 Porque 1 en operadores lógicos quiere decir verdadero Si esta sentencia, si el resultado de esta sentencia es verdadera Lo que hago es devolver, lo que hago es obtener un número 1 que equivale a verdadero Porque primera efectivamente es igual a 5 Démonos cuenta que lo que estoy haciendo no es poner un igual Sino poner 2 Y con este igual lo que estoy haciendo no es asignar Sino comprobar si eso es verdadero o es falso Si es falso Si digo que la variable primera es igual o igual a 6 Cuando realmente es igual o igual a 5 Lo que haré al refrescar es obtener nada Obtener 0 en ocasiones O un valor vacío 0 o un valor vacío Equivale a falso Mientras que 1 Equivale a verdadero Vamos a ver ahora Como podemos evaluar dos valores simultáneamente Vamos a recuperar estos paréntesis Y para evaluar dos valores simultáneos Tengo que usar AND O escribir dos veces el símbolo de ampersand Que encontramos arriba de la tecla número 6 Así que lo que hago es decir que la segunda es igual a 6 Devolver La evaluación De que la primera variable sea 5 Y la segunda sea 6 Como la primera es 5 y la segunda es 6 Lo que obtengo es un número 1 Pero la condición para que esto sea cierto Es que los dos elementos de la comparación sean ciertos Si la segunda es igual a 5 Aunque la primera es cierta La segunda no lo es Y por tanto lo que obtengo es un valor 0 O un valor vacío Por cierto que esto Como decía antes Equivale a poner AND Si ahora pongo 6 Ahora vuelvo a tener el número 1 Por tanto poniendo AND O poniendo el doble ampersand Lo que hacemos es evaluar la validez de dos o más operadores Otra muy divertida es el OR El OR evalúa la validez o de uno o de otro Voy a poner ECO Y le voy a decir Primera es igual a 5 Y el OR se pone con las barras verticales O escribiendo OR Y las barras verticales se encuentran pulsando la tecla ALT GR Y a continuación dos veces el número 1 Del teclado no pad numérico Sino el teclado superior numérico Y le digo O la segunda Es igual a 6 Punto y coma Para finalizar Y como puedo comprobar O la primera es verdadera O la segunda es verdadera En este caso Las dos son verdaderas Si yo pongo Segunda es igual a 5 Lo que obtengo es otra vez Un número 1 Es verdadero Porque o la primera es verdadera O la segunda es verdadera En este caso La primera es verdadera Por tanto Devuelve número 1 Aunque la segunda no sea verdadera La primera es verdadera Y como este símbolo Quiere decir OR O uno u otro En este caso Se cumple que este es verdadero Es diferente de AND Que nos obliga A que los dos sean verdaderos Nos obliga a que este sea verdadero Y este sea verdadero El problema evidentemente Es cuando los dos son falsos Porque si le digo O este es verdadero O este es verdadero Y ninguno de los dos son verdaderos Evidentemente devuelve falso Y veo que ese segundo carácter Que debería ser 1 Ahora aparece como 0 Porque la validación De estas dos Ha devuelto falso En los dos lados Del OR Otra también Bastante interesante Voy a devuelve esta a 5 Bastante interesante Es la negación Lo que voy a hacer Es ECO Primera Es igual A la segunda De momento lo estoy negando Ahora negaré La primera Es igual A la segunda Voy a ejecutar Ahora tengo un segundo 1 Por esta igual Si queréis lo que voy a hacer Es eliminar estas dos Y me quedo solo Con la tercera Y lo que obtengo Es 0 La primera Es igual A la segunda Es falso 5 no es igual A 6 Por tanto Lo que obtengo No es nada Si quiero decir No es igual Lo que tengo que hacer Es poner un signo De admiración Antes del primer igual Lo que quiere decir esto Es que Devolver Si es cierto Que la primera No es igual A la segunda Como la primera No es igual A la segunda Eso es cierto Lo que voy a obtener Es un número 1 Lo que voy a obtener Es el valor de cierto Vemos por tanto Como los operadores booleanos Nos permiten Comparar Variables Comparar valores Y obtener El resultado No en un resultado Numérico O en cadenas Sino en términos De verdadero O falso Donde verdadero Es 1 Y falso Es o 0 O nada No en un resultado O nada No en un resultado